muy buenas tardes amigos bienvenidos auto estéreo es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta y hoy platicar de un tema que a pesar de que es recurrente sigue habiendo mucha gente que mal interpreta o no sabe realmente cómo cómo funciona el tema de la economía de combustible primero vamos a hablar de cómo medirlo realmente porque las computadoras de viaje con raras excepciones muy raras excepciones para mí por ejemplo el único coche que que me ha marcado exactamente lo que consume es la mazda cx3 pero por ejemplo más de 6 no además de 6 turbo no pero la mazda cx3 si en general las computadoras de los autos son optimistas con relación al gasto a qué me refiero si la computadora te dice que tu coche está dando 15 kilómetros por litro lo más probable es que sea alrededor de 12 lo que te da o 13 a lo mucho como medir entonces de una manera correcta lo que tienes que hacer es llenar el tanque ojo cuando llenen el tanque de su coche llenen hasta que se dispare la bomba no entren en esa o sea no acepten cuando dice el despachador bien lleno nunca le diga que sí a la respuesta a la pregunta bien lleno es no porque es no porque hay un filtro entre el tanque y la salida se llama canister que se daña con el contacto con la gasolina y perjudica el coche y es carito reponer entonces la manera de llenar el tanque es hasta donde la bomba dispara bueno llenas el tanque pones el odómetro parcial en ceros hoy todos los coches modernos tienen odómetro parcial los muy viejitos no por muy viejitos me refiero a algunos de los años 80 todavía no tenían esos que no tienen lo que hay que hacer es apuntar el kilometraje entonces pones el odómetro en ceros o apuntas de kilometraje y ruedas empieza a circular y la medición lo hay que hacerla con medio tanque o más de medio tanque para que realmente tengas una idea del consumo promedio del coche así si lo llenas hoy ruedas no sé 40 50 kilómetros en dos días lo ves a llenar no no te va a dar realmente un consumo similar lo ideal es que recorras los el caminito de todos los días que haces casa no sea el trabajo trabajo pone a casa tus papás y luego en la noche de regreso a tu casa y el día siguiente en lugar de casa papás al gimnasio no sé que hagas tu rutina normal y vamos a decir que en esa rutina normal anduviste 300 kilómetros vuelves a llenar el tanque de preferencia en la misma gasolinera en la misma bomba y en la misma hora porque incluso la temperatura ambiente afecta por la evaporación o sea mientras más calor y más sol hay una evaporación mientras llena es mínima pero hay entonces lo ideal es hacer eso todos vamos a decir que rodaste 300 kilómetros y que entraron 30 litros de gasolina a tu tanque la cuenta a hacer es 300 kilómetros divididos entre 30 litros te va a dar 10 y ahí tienes tu consumo 10 kilómetros por litro es es ideal hacer esas cuentas insisto porque la computadora casi siempre es optimista dice datos que no son ciertos para tener el consumo es así pero el tema del consumo de combustible es muy variable y no sólo es variable de coche para coche sino del lugar para lugar de día para día y de persona para persona incluso la misma persona en el mismo trayecto puede tener variaciones de consumo de combustible porque porque puede enfrentarse más tráfico por ejemplo tú todos los días circulas no sé sales aquí de plaza sol y vas al centro de guadalajara todos los días pero resulta que uno de sus días aquí en mario notero un choque y en ese choque te atoraste más tiempo de lo debido vas a gastar más gasolina o sea el tráfico gasta mucho más gasolina porque el momento en el que un coche gasta más combustible es el momento de arrancar con el auto está detenido que empiezas a circular ese es el momento donde más gasta por eso los topes son contaminantes porque los topes hacen con que paremos el coche y volvamos a arrancar entonces incluso la misma persona insisto en el mismo coche tiene esas variables hay mucha gente que cree por ejemplo que mientras más cilindros tiene un coche más gasta que un v6 va a gastar más que un cuatro cilindros no necesariamente ahí depende mucho del tipo de consumo y del tipo de el lugar por donde circulas todos los motores tienen un momento óptimo de consumo es decir un vamos a decir un motor v6 de 3.5 litros su momento óptimo de consumo puede ser a las mil ochocientas revoluciones y eso en plano en a nivel del mar en tu coche a lo mejor lo logras a una velocidad de 80 kilómetros por hora si tú agarras un cuatro cilindros 2.5 litros intentas mantener la misma velocidad a 80 kilómetros por hora probablemente ese coche vaya a estar arriba de las dos mil revoluciones a revolucionarse más ese motor probablemente va a gastar más que el motor de 6 en las mismas condiciones entonces tal vez gaste más un poquito más 235 por ciento más pero gasta más el de 4 que el de 6 ahora sí agarras de sus mismos dos motores y los circulas en el punto de mejor consumo del de cuatro cilindros que puede ser tal vez a mil y los cientos revoluciones también o mil quinientos revoluciones pero a 60 por hora vas a gastar menos gasolina con el de 4 que con el de 6 porque no estás forzando el de 6 el de 4 y al tener menos peso al tener menos cilindros vas a gastar menos y ahí la diferencia es mayor en favor del de 4 que del de 6 es decir en ese caso el de 4 va a gastar tal vez 15 20 por ciento menos que el de 6 entonces depende mucho del consumo y otra cosa son los turbo con los turbo también el manejo la forma de conducir es muy importante para determinar si gasta más o gasta menos sea ford tiene motores que lo llaman eco boost que de broma entre los que estamos en eso de los autos mencionamos que es mucho más boost que eco porque es un turbo que te da más busta es decir más empuje pero no necesariamente te da mejor consumo porque si quieres usar ese poder el consumo va a ser mayor entonces tú agarras una lobo ecobus con los seis cilindros biturbo y agarras una cheyenne con un v8 y en ambas le quieres pisar duro tal vez gaste más con la con la turba de 6 con con la v8 sea porque el turbo depende mucho del consumo con las 12 llevas tranquilo el 6 va a gastar menos que el 8 entonces insisto depende mucho no sólo del tamaño del coche sino de la forma de manejar del lugar donde maneja yo manejo solo en ciudad y mi coche me da 14 bueno que es solo en ciudad solo en ciudad implica que circulas por las arrucárdenas o el periférico en horas no pico y puedes andar a 60 o 80 kilómetros constante por buena parte de tu recorrido eso también es ciudad pero estás gastando menos porque estás usando una vía más despejada pero si tu uso en las ciudades semáforo tras semáforo tras tope tras bache tras gente cruzando etcétera y estás parando y arrancando todo el tiempo vas a gastar menos cientos los dos son consumos urbanos pero depende mucho de cómo y dónde lo usas vamos a un breve corte comercial los amigos háblenos 3122 4200 3122 4266 el whatsapp es 33 18 80 76 41 vamos a ver el corte comercial ahorita regresamos con más aquí en autoestero muy bien amigos estamos de regreso aquí en autoestero un par de preguntas aquí por teléfono jorge lópez pide opinión del ford fusion 2016 un gran coche en cualquiera de sus versiones tanto turbo como no turbo buen manejo seguridad etcétera el turbo obviamente el consumo depende mucho del manejo carlos gonzález quieres a veces sigue fabricándose el golf gti versión manual 2018 híjole manual creo que no creo que sólo automático pero no estoy 100% seguro aquí por whatsapp daniel pregunta si le conviene cambiar un versa 2016 estándar por un prius pues mira si vas a gastar para para trabajar como tax ejecutivo obviamente vas a gastar mucho menos gasolina con el prius pero la diferencia de precio es grande o sea no no va a compensar lo que vas a invertir más por por eso yo si estoy buscando desde un versa economía de combustible compraría un 301 diésel gasta lo mismo que el prius pero es mucho más barato que el prius ralph pregunta que recomendamos río l versa o accent gl todos con solamente dos bolsas y donde puede escuchar el programa del sábado se lo perdí y no lo subieron a la página ni a youtube buena pregunta en no no sé tuvimos hay problemas con internet pero no sé si eso implicó no subirlo a youtube sobre los autos que preguntas yo me iría por el accent gl por lo menos ya tiene control de estabilidad calos cras castro porque hay carros con el mismo nombre yo pensé que no se podría refiero a lincoln y al bentley continental pues en algunos casos se puede en otros no a veces las marcas llegan a un acuerdo con nombres históricos como el bentley y el lincoln puede haber probablemente hay un acuerdo en general no se puede adentro de un mismo país aunque puedan en países distintos Terminación 8271 no pierdo ningún programa gracias y cuando no puedo buscar en youtube el sábado no subieron de nuevo no sé si se pudo o no subir lo de sábado y ahora que apenas volvimos a tener internet si eso se puede arreglar en terminación 62 20 y cuál sería mejor valor por mi dinero me interesa una pello 3008 al urpac u otra versión sería mejor yo creo que si la lupa que es la mejor versión de la pello 3008 jose manuel pregunta si el swift booster jet puede alcanzar los 200 kilómetros por hora o se encuentra limitado sí 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 puedes alcanzar incluso arriba de 210 terminación terminación 653 perdón 6358 saludos y felicito por el programa muchas gracias opinión sobre volvo s60 t 5 con 80 mil kilómetros en 100 mil pesos vale la pena híjole no tengo idea mira no nos dices por ejemplo el año del coche y son autos son buenos autos de manejo y es buen auto en seguridad pero son coches generalmente la tozones y de mantenimiento caro y además sobre el precio no tenemos idea de de precios de usados hay tantas variables para los precios de usados que realmente preferimos no no mencionar ese tema en gerardo pregunta si para la prueba de manejo se puede hacer con auto automático me imagino preguntas para la licencia y no lo sé desgraciadamente no tengo no tengo esa información perdóname anónimo 3 pide comentarios sobre la duster 2018 que quiere comprar una mira es un buen producto yo me iría más por las versiones básicas de la duster que por las más equipadas por valor precio porque ya cerca del 300 mil pesos ya mejor te das el brinco por una que tenga más seguridad como la creta por ejemplo ya tiene seis bolsas de aire control de estabilidad entonces la duster en las versiones de alrededor 250 mil pesos si quieres porque quieres porque quieres una camioneta porque por ese precio hay autos más seguros como masado sedán como un kia rio como un accent etc entonces si realmente quieres una camioneta me iría por las versiones básicas y de preferencia manual por el consumo e antonio vargas dice que tiene un seat ibiza 2018 la tapecería del asiento del piloto ya tiene un desgaste en la parte de abajo donde se una al asiento respaldo y el respaldo en la parte de abajo ya se desgastó y se ve muy feo en ese caso se aplica la garantía del auto por desgaste rápido tapecería el carro tiene apenas seis meses quiero pensar que si se aplica la garantía o sea yo 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 iría al distribuidor e intentaría si no tienes éxito con eso mándame un mail contando tu historia a olivera arroba informador punto com punto mx y yo se lo hago llegar a seat méxico a ver si con eso te ayuda daniel de león gonajuato salud a león se le comparto que me acaba de robar una polvera de un platín en menos de cinco minutos estaba a la vuelta del ato la verdad la gente no tiene ya saben que que solución para ese tipo de casos como prevenirlos mira el tema del robo de polveras la gente que pone pues un tornillo se ve horrible pero por lo menos se ve menos feo que el auto sin polvera o sea es una pena la otra es realmente contratar un seguro con robo de partes que en el caso de un platina no sé qué tan sencillo o qué tan factible sea terminación 12 46 no acaba de mencionar 56 91 quiero comprar un coche de cuatro cilindros con 45 mil pesos un poquito más para un auto cual recomendamos en costo de gas de mantenimiento jetta 4 corsa chevy o chevy monza yo me iría por el jetta y terminación 23 91 excelente programa muchas gracias opinión de peor 207 alura que pregunta terminación 6320 modelo 2003 es muy buen coche manejo en acabados en seguridad en durabilidad es apenas razonable pero bueno dijiste que va a gastar menos en condiciones de ciudad semáforo top si voy a despejarla bueno si dije eso dije algo que no quería decir o sea gasta menos obviamente sin esas condiciones en condiciones de tráfico más despejado gracias amigos nos vemos aquí el día de mañana a las 3 de la tarde adiós